Dile Toro, Dile Toro, Dile Toro Quiero ver como mueve la cola, la quiero ver como mueve la cola Dile Toro Chorras cumbieras donde están, que levanten las manos una vez más Chorras cumbieras, los quiero ver con las palmas arriba otra vez Con las palmas arriba otra vez Dile Toro, Dile Toro, Dile Toro La quiero ver como mueve la cola, la quiero ver como mueve la cola Dile Toro, Dile Toro, Dile Toro La quiero ver como mueve la cola, la quiero ver como mueve la cola Y las manos arriba y hacen dos palmas Chorras cumbieras donde están, que levanten las manos una vez más Chorras cumbieras, los quiero ver con las palmas arriba otra vez Dile Toro, Dile Toro, Dile Toro, Dile Toro La quiero ver como mueve la cola, la quiero ver como mueve la cola Dile Toro, Dile Toro, Dile Toro, Dile Toro La quiero ver como mueve la cola, la quiero ver como mueve la cola